1 1 2 2 2 2 3 4 4 5 5 6 7 Yo te estaba bien, yo creo que ya estoy, yo te estaba bien. Oscar, por eso dicen las primas que por eso la pirámide no comió nada, porque pensó que el de adelante era atrás. No encontró nada. En serio, me da vergüenza salir del agua, Marvin, porque hay mucha calzocía al revés. Mirá vos. Hoy si la pirámide le dio una buena. Esa alguien ya lo comió antes. ¿Qué pasa? Marvin quiere que yo salga del agua y me quiera ver con calzocía al revés. ¿Alguien? Yo te enseñé ahí los que son truantes de la sal y ya no te puse bien con calzocía. Yo por esta noche no voy a cambiar mi calzocía. Marvin, queremos saber si es cierto. ¿Qué pasa, Oscar? ¿Qué pasa, Oscar? ¿Nada se vio? ¿Qué pasa, Oscar? Oh, Oscar? ¿Qué pasa, Oscar? ¿Quién es un vacío en tu casa? Oficial es un vacío en tu casa. ¿Qué pasa, Oscar? No, es que es que se echó su mañanero. Porque eso... No, por eso... Ya, va, es que no es su... ¿Qué pasa, Oscar? traje yo siempre bien bañada venía el de adelante está atrás y el de atrás está adelante muchas veces se desvirtieron conmigo se burlaron de mi no nos burlamos de vos nos seguimos burlando o carrimad para allá con aquellos que crees vos que ya pasó todo o no pueden ver ahí está vos ahí está el agua le quiere dar la vuelta no le gusta así como está muchas veces a vergüenza yo no le voy a ir pero vos sabías perfectamente donde íbamos hay unos animalitos que pican si eso parece ay a ver como se ocurre eso ay 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 de verdad quita fuerte el ajo muchachos no le voy a llevar tu calzón seco no por ahí así para adelante estoy no le voy a llevar tu calzón tu calzón tu calzón tu calzón yo no voy a llevar tu calzón ¿qué pasa? voy a prestar ahí una blusa a las primas a tapar a ver tu blusa el olor de culito va a llevar tu luz no porque bien lavada está la cinta se está imaginando el olor la gris porque no se ha metido en pura mel el que la gris es algo igual que yo me da un poquito de vergüenza está al revés también la gris no apuesta el que no apuesta es el margen el que no apuesta fue el niño porque me dijo metete en el agua no trae calzón si son pantalones oye 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 se lo que pasó aquí si ya se lo que nos damos si pero váyanse todos primero tenemos que salir así con mi calzón y voltear yo no quiero salir también porque fue un maldón me pegó la arena se metió mucha arena entró arena en el fundillo ya en nosotros que la arena estalda vaya para el robot va a estar caminando en serio no sé si ya se dieron cuenta hay un animalito que pica ya nos picaron varios y mañana se están descalzados nosotros nos pedimos favores para allá oscars se están estoy agarrando el lago me estoy llevando el lago al mar si ahi no se puede estar bien bien no entraba arena tambien en el protector entraba arena ahi en la entrada de de patistillas de Belén en la entrada de Chiquiubli de eso ahi buenas fotos buenas fotos donde? mejor ojo donde se vamos a ver despues que gran sombra que hay buenas fotos si? para los jagón hay baja yo creo que ya se opaco la camara ya la gran tira hay que saber quien la agarro en la camara vayan saliendo uno por uno porque ya nos vamos Oscar, ahorita voy a calificar yo si han puesto el otro o no la prueba se está escondiendo con el gris estoy dudando un poco voy a calificar a otro ahí los suscriptores nos van a ayudar yo si la pantaloneta te escondes porque hay nalgón la gran pucha no me quiere levantar pero es un animalito me hace que me levanten un pico hermano se ve toda la arena se ve toda la arena mi cul van todos me voy a sacar me voy a citar el templo alambre jajaja si lo que cayeron yo aquí me pardo por favor tengo calificado ¿no? estoy calificado permítame no estoy meditando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.